Puse a prueba 5 aplicaciones que me pidieron que revisara en los comentarios del canal ¿Alguna de ellas me pagó realmente? ¿O resultaron todas ser un completo scam? Voy a mencionar tu nombre así que vamos a verlo Micaela Vázquez me preguntó si el juego PopTag paga Mi equipo y yo descargamos la aplicación y la hemos sometido a pruebas para poder contestar a esa pregunta En principio la verdad es que es un juego sencillo en el que explotas esas burbujas virtuales para desestresarte un poquito Es un juego de esos que tienes mientras esperas en el banco o cuando haces fila de algo o incluso cuando vas en el transporte público A mi me pareció divertido la verdad Pero lamentablemente no encontré ninguna manera de sacar las monedas de allí No hay ningún botón para retirarlas, para crear un perfil o algo que se le parezca Así que si no hay nada de eso lamentablemente no hay ninguna forma de corrar Micaela Pero además mira que está en acceso anticipado en la Play Store Así que ni siquiera podemos conocer la opinión de otros usuarios Porque la tienen ahí como en la mitad, como en veremos a ver que pasa Y eso la verdad no me da mucha confianza De momento tengo que decir que esta es la primera de las aplicaciones scam de esta ronda Ahora mira yo quiero que sigas mirando Porque una de las aplicaciones que ustedes me dejaron en los comentarios Si me permitió llegar al mínimo de retiro Pero la gran interrogante es ¿Me pagó? ¿No me pagó? Antes de eso quiero contarte de esta otra aplicación que me pareció súper interesante desde el principio Hoy en día hay muchas aplicaciones que están en desarrollo y para atraer personas Hacen creer que de alguna forma podrás ganar dinero Y esto es lo que parece que le pasó a José Mata que nos pidió probar una aplicación llamada Crazy Drop La instalamos en el celular de pruebas y comenzamos a ver que sucedía con esta app Y la verdad es que parecía medio interesante Lo primero es que al estar en acceso anticipado no podemos ver otras opiniones Así que nos toca probarla nosotros mismos La verdad para mi ya esto es como un red flag, una bandera roja, un punto negativo Es algo extraño que ya tiene varios meses en acceso anticipado Además no encontramos ningún menú en el que pudiéramos configurar un método de pago Esto también es como... No, esto suena medio fraude, no lo sé, no lo sé Algunos comentarios en la web dicen que tiene mínimo de cobro de 200 dólares Pero antes yo ya te he contado que cuando una aplicación tiene un mínimo de cobro tan alto Probablemente es un scam y cuando llegues a 198 con 20 céntimos La aplicación va a dejar de funcionar y nunca pudiste cobrar José, no pierdas más el tiempo y mejor borra ya esta aplicación de tu celular En el canal nos pidieron también probar la aplicación Regalos Plus Que parece legítima, tiene buena reputación Además sí encontramos algún método para cobrar Así que esto ya luce bastante positivo Eso sí, no te ofrecen directamente dinero Sino que los puntos que acumulas los puedes cambiar en la Play Store, juegos Steam y otras plataformas El problema es que cuando fuimos a ver las opiniones Vimos que se repite una y otra vez exactamente la misma respuesta ¿No te parece un poquito raro? Pues es un poco sospechoso Otra cosa que es medio rara es que lo primero que te pide cuando abres la aplicación es que los califiques Pero la verdad es que ¿Cómo vas a calificar una aplicación que ni siquiera has podido probar? Si estás entrando apenas, ¿verdad? Cuando tú veas que esto está pasando, red flag sospechoso Sospecha de todo Ok, cuando comienzas a completar las tareas Te pide que para recibir los puntos debes copiar y pegar una clave que te genera la propia tarea El problema es que nunca encontramos el botón para generar la supuesta clave Si tú probaste esta aplicación y si encontraste ese botón Pues mándanos capturas de pantalla, grábanos un video para hacer otro video Porque nosotros no pudimos encontrarla Así que lamentablemente esta otra aplicación también es un scam No pruebes Regalos Plus, no funciona Antes de pasar a la siguiente aplicación en la que te diré si logramos cobrar o no Te cuento rápidamente lo que nos dice Amparo Flores Quien probó la aplicación Happy Dice Un juego de dados que supuestamente paga Pero no es cierto Amparo, la verdad esta aplicación es un scam Y como tú solamente perdimos el tiempo No te dan dinero y tampoco los premios que te ofrecen Así que lamentablemente hay demasiadas aplicaciones de este tipo Y yo estoy aquí para ayudarte a desenmascararlas Ahora si ha llegado el momento, la siguiente aplicación nos pagó Fuimos estafados, ya lo vas a saber Me preguntó Isabel Maíte en un comentario si la aplicación TikTok paga por ver videos Y la verdad es que ver videos y te pagas es uno de los temas favoritos del canal Puedes checar aquí este video que te dejo, es uno de los más vistos de nuestro canal Yo he hecho varios videos sobre aplicaciones que si pagan por hacer videos ¿Será que esta paga también? Yo te los dejo por aquí arriba Como no lo sabíamos tuvimos que instalarla y comenzar a probarla La verdad es que esto es prometedor Desde el principio comenzamos a ganar monedas Y esto me hacía pensar que si íbamos a poder llegar al mínimo de retiro La verdad es que estaba muy bien esto Cuando finalmente completamos esas 5.000 monedas Que necesitamos para hacer el mínimo de retiro Y fuimos a canjear El resultado nos mantenía a la expectativa ¿Cobraremos? ¿No cobraremos? ¿Qué es lo que va a suceder? Antes de seguir por favor déjame en los comentarios alguna aplicación que quieres que pruebe Porque vamos a hacer un video como este una vez al mes Desenmascarando las aplicaciones que quieren robarte tu tiempo y no pagan Seguimos Ok entonces en un momento nos apareció un aviso en la pantalla Que decía que nos pagarían en 3 días ¿verdad? Pero que si pagamos 69 céntimos de dólar nos enviarían de inmediato ese dinero El dinero la verdad es que nunca llegó Por lo tanto Isabel esta aplicación no es más que una estafa Y lamentablemente todas las aplicaciones que preguntaron el día de hoy eran una estafa Pero lo cierto es que si hay aplicaciones que pagan dinero de verdad Y yo te voy a dejar por aquí una de esas aplicaciones Aunque también tenemos en el canal otras formas más cool de ganar dinero